qué tal queridos amigos bienvenidos a mi análisis de a largo plazo de la utilización de productos de insta 360 fundamentalmente para blog y para viajes como ya saben estoy con un proyecto nuevo que vengo trabajando hace muchísimo tiempo van a ser casi dos años que estoy con este sueño que ya está a punto de lanzarse faltan muy pocas semanas que son los viajes del tío fabián dentro de ese proyecto necesito poder registrar de la manera más eficiente contenidos mientras que estoy de viaje y para decir con total honestidad no tengo tiempo de dedicar a viajes reales no hago viajes para crear contenidos sino que trato de organizar viajes con la familia y dentro de esos viajes bueno aprovecho y hago toda la parte posible de fusión de grabar para las distintas plataformas en las que además público contenidos entonces equipos eficientes yo acá tengo los cuatro sistemas que considero que van para todo el mundo entonces en este momento en particular quiero contártelo por una de las cuestiones que me parecen clave en este tipo de cosas cuando vos te compras un hardware tenés que asegurarte que ese hardware va a seguir vivo qué significa eso bueno mira te muestro lo que estás viendo acá es la actualización de la x4 es una cámara que está buenísima y la última actualización que salió en este mes en agosto mira tiene el soporte de la versión 1.2 punto 21 agrega soporte al apple watch es decir si vos tenés el control remoto con gps pero si no tenés con bluetooth podés controlar la cámara cambiar los modos directamente desde tu apple watch y ver el estatus de la grabación algo súper útil por ejemplo yo hice vuelos de aventura y no veo las pantallas que están afuera entonces los controles remotos son geniales y si no todos los controles remotos ahora están soportados nuevos de hecho incluso los que tienen pantalla además incorpora capacidad de streaming entre 60 con vídeo flat es decir con vídeo plano que está bueno nuevos soportes de 360 para broadcasting en modo webcam con lo cual tenés compatibilidad con obs cuál es la ventaja podés hacer transmisiones de eventos de manera esférica directamente usando otras plataformas escucha esto soporta el multiview con face tracking o sea anda genial incluso en ambas perspectivas bueno mejora los controles para android agregó todas las funciones de compatibilidad de la industria para que los software developers kits los kits de desarrolladores puedan integrar funciones ahora te voy a contar algunas novedades con eso agregaron otro idioma touch así que todos los holandeses van a estar muy contentos y mejoraron algo que se pone siempre estabilidad y mejoras generales pero te voy a decir algo eso no es lo único porque mira vamos a cambiar acá y te voy a contar que la ace pero acaba de agregar tres cosas que son fantásticas ahora las vamos a analizar en profundidad son dos perfiles nuevos de color de leica son los primeros perfiles que salen a la industria con la ingeniería de la gente que hace la parte de ópticas entonces las ópticas van a tener la optimización para un modo natural y un modo vivid y te digo tienes el look leica que me gusta mucho mejorando también la parte de pure vídeo con low light así que mira te voy a explicar a qué me refiero no hay duda que la insta 360 x4 probablemente sea una de las cámaras más versátiles en materia de lo que es grabación en 360 por varios motivos esta cámara como puedes ver tiene soporte en 8k en 360 dándote algunas de las ventajas que para mí son increíbles como protección de lentes 4k a 60 72 megapíxeles el software de edición es genial lo que trae en el kit es una muy buena opción pero lo que más me gusta de esta cámara y posiblemente lo que más me gusta de insta 360 son esas actualizaciones constantes porque como te decía en nueva york es una gran ventaja poder grabar y estar totalmente libre como estás viendo sin ninguna preocupación de las cámaras pero muchas veces lo que querés hacer es pasar lo más desapercibido posible y acaban de presentar hace muy poquito la insta 360 la versión go 3s que es esta cámara en este caso la tengo en color negro y cuál es la gran ventaja que vos podés directamente utilizarla en la ropa vestida es una cámara de bajo perfil 4k que tiene un montón de ventajas la cámara es sumergible la cámara sola independiente obviamente tenés el modo de inteligencia pero con su action pod tenés pantalla rebatible se puede utilizar para lo que son las subjetivas es más mira te explico en acción y en el lugar mira si estás de viaje la insta 360 fundamentalmente la go 3s es el compañero perfecto toda la cámara es solamente esto es súper liviana va muy fácil y además funciona como control remoto la pantalla en esta medida podés tener una cámara de acción con 4k de resolución que puede grabar vídeos en formato vertical y también en formato horizontal con lo cual es una gran compañía de hecho uno de los problemas habituales que sea con estas cámaras es que se marquen los vidrios pero en este caso le sacas en la lente protectora y listo otra de las grandes ventajas que tiene es que la podés usar pegada al pecho con el soporte interno magnético que trae o si no también en tu gorra para poder hacer tomas de manera subjetiva es la cámara perfecta porque es súper compacta liviana ocupa muy poco lugar y otra de las grandes ventajas es que podés usar la base como control remoto lo cual es un beneficio si te estás quedando sin batería al ponerla en la base que se pega magnéticamente le da otra carga más en este caso esta cámara tiene 128 gigas de almacenamiento y podés pasar la información a tu máquina la insta 360 go 3s es una opción increíble para viajes pero también si estás grabando por ejemplo acá que estamos en eeuu en el metro es una cámara tan pero tan pequeña y ahora que viene también en este color directamente se confunde con tu ropa por lo tanto tener en cuenta 4k 30 fotogramas por segundo así que una gran alternativa pero te quiero recordar esta es la primera parte y en la segunda parte te voy a decir mira está nuevita sin abrir una cajita todavía con su celofán mira el brillito con su celofán listo y puede ser tuya la nueva go 3s te cuento en la segunda parte pero la verdad es una cámara de muy bajo perfil lo que quiere decir que la gente no se da cuenta que la tenés puesta lo cual es una gran ventaja para pasar desapercibido pero en las redes sociales esa forma de compartir que se vean las manos que vos veas la subjetiva el pio vi el point of view me parece una idea sensacional por lo tanto creo que esa segunda cámara viene para muchos usuarios como una versión de entrada para una cámara de acción de blog y una cámara vestible de muy bajo perfil sin embargo en mi opinión la mejor cámara de la industria hoy es la ace pro es una cámara genial la llevo en todos los viajes me parece un combo perfecto y debo reconocer que posiblemente una de las cuestiones que más me gusten de esa cámara es lo sólida que es realmente a mí me parece fantástica muchas personas se quejan del punto de que la distancia mínima de blog es de 60 centímetros la distancia mínima focal sin embargo es una cámara que tiene un x y 2x que tiene la posibilidad de grabar en 8k a 30 fotogramas presentándose como la cámara más potente de acción que existe al menos en este momento en la industria con actualizaciones constantes con nuevos perfiles de color que como verás en todas las tomas es increíble la uso en todos los viajes y es con la que hago los timelapse mira es una cámara que funciona siempre entonces tiene dos características que son geniales la primera las grabaciones nocturnas quedan buenísimas pero como es resistente al agua a diferencia de otras cámaras súper resistente entonces la podés mojar la podés sumergir puede haber tormentas pero la posibilidad de grabar de noche incluso de noche y con lluvia grabar timelapse grabar distintas secuencias y saber que no se te va a dañar a mí me parece que es la combinación perfecta sin embargo también puede existir la posibilidad de que todo esto sea una inversión demasiado grande y seas como muchas de mis acciones de hecho el 100% del blog yo lo hago con el iphone lo hago directamente hablando a cámara con el iphone por lo tanto este accesorio es perfecto es la combinación que faltaba así que se viene un episodio exclusivo con el flow pero con tracking con un montón de servicios de inteligencia en resumen en esta primera parte te quería contar todo lo que se viene a un año pleno de uso de herramientas de insta 360 en todos los viajes el 100% lo ha registrado algunas cosas las he complementado con otras cámaras pero ya sea con la go 3s o con la go oportunamente con la x4 con la ispro y también con el flow y flow pero creo que es una combinación increíble tenés que elegir cuál es el que se adapta y empezar a utilizarlo para estar totalmente tranquilo en tus producciones así que quédate atento se vienen más ejemplos se vienen trucos se vienen un montón de episodios en la nueva sección de registro a me gusta porque la idea que tengo es voy a registrar el making of en idear blog con todas las cámaras los equipos los trucos como edito y el episodio del viaje va a quedar en el otro canal voy a empezar a complementar los contenidos para mostrarte todo el backstage en idear blog y todos los contenidos de viaje en los viajes del tío fabián así que ya se viene estoy trabajando muchísimo es continuar el proyecto un amigo y para mí es una gran alegría así que no te lo pierdas porque en el episodio que viene si te revelo cómo te podés ganar esta cámara así que espero que este episodio si te haya gustado y ya sabes si te gustó dale like si no dale like en signo enfático de protesta suscribirte activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban porque es obvio el canal del tío fabián trae suerte nos vemos en más episodios chau chau no 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 no